¿Qué tal amigos de Youtube? En este video, vamos a mostrarte como lavar el cuerpo de aceleración de un Honda Civic. Esto, aplica para una variedad de modelos incluidos los Honda Accord, con este tipo de motor. Este auto no presenta problema alguno. Sin embargo, esto se realiza como parte de un mantenimiento preventivo. Lo primero que haremos será retirar los conectores del sensor Maff y la válvula YAC. También removeremos el tubo de succión de aire y la caja del filtro, con la finalidad de trabajar más cómodamente. Vamos a retirar todo lo que nos estorbe para remover el cuerpo de aceleración. Algunas mangueras y chicote del acelerador. ¡Suscríbete al canal! Ya removido lo anteriormente mencionado, con un dado de 12 milímetros vamos a retirar los tornillos y tuercas del cuerpo de aceleración. Aflojamos los tornillos y los retiramos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Retira los tornillos y procura no extraviarlos o tirarlos al piso como fue nuestro caso. Retira los tornillos. Retira los tornillos. Ya retirados. Podemos remover el cuerpo de aceleración. Ten la precaución de retirarlo cuidando de no dañar el empaque de este. De lo contrario tendrás que adquirir uno nuevo. El cuerpo de aceleración cuenta con dos mangueras de agua por la parte de abajo. Estas ayudan a mantener una temperatura de operación más rápidamente. Antes de remover estas mangueras, recuerda la posición de las mismas, así, evitaremos dudas cuando armemos de nuevo. Para quitar estas mangueras solo basta retirar estas pequeñas abrazaleras. Utiliza unas pinzas para ello. Si la manguera se encuentra muy pegada utiliza un desarmador para empujar la misma, cuidando de no dañarla. Observa como lo hacemos. En este caso también tuvimos que utilizar las pinzas para empujarla más fácilmente. Ya que hemos quitado el cuerpo de aceleración lo vamos a lavar detalladamente. Antes de comenzar a lavarlo. Retiramos la válvula y ac. Para ello removemos los cuatro tornillos que la sujetan. Ten cuidado de no dañar la liga que esta utiliza. Observa como es que esta, ha salido completa. Verifica que este en buen estado y si es necesario reemplazala. Observa el sarro que esta y la misma válvula tiene. Esto sucede por dos razones. Una de ellas es porque se utiliza agua y no anticongelante. Y la segunda es porque para los 20 años que este auto tiene, es comprensible. Un dato importante, es que no debes utilizar silicón en esta parte. Si la liga se ha roto debes cambiarla por una nueva si o si. Después removemos el actuador de la misma. Este tipo de válvula es de medio giro. Y donde se aloja el vástago, es donde vamos a lavar cuidando de remover toda la suciedad posible. Observa como es que nosotros lo vamos a hacer. La dedicación que le dediques. Es parte del resultado que vas a obtener al final. Recuerda que no debes hacerlo igual que nosotros. Lo que debes hacer es hacerlo mejor. Nosotros solamente te mostramos lo sencillo que es hacer esto. Te aseguro que ya está listo. Te aseguro que no debes hacer lo sencillo que no debes estar aquí. Te aseguro que no debes hacer lo sencillo. Te aseguro que no debes hacer lo sencillo. Con un pequeño cepillo de cerdas plásticas tallamos hasta remover toda la suciedad acumulada. Después utilizamos un poco de carbuclín para ir enjagando. Observa como es que toda la mugre empieza a desprenderse y después seguimos tallando para remover todo lo mayormente posible. Volvemos a enjagar y tallamos nuevamente. Hacemos lo mismo hasta quedar completamente satisfechos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya que esta se encuentra limpia, colocamos un poco de lubricante. O tal vez bastante. Después removemos el exceso y secamos la misma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a lavar el cuerpo de aceleración. Quitamos el sensor MAF. Y procedemos con la limpieza. Esto es sencillamente igual que la válvula. Solo debemos lavar con carbuclín hasta dejarlo muy limpio. Observa de nuevo como es que lo hacemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Así es como ha quedado. La diferencia es notable. Ahora colocamos de nuevo el actuador de la válvula. El actuador de la válvula. Colocamos en el cuerpo de aceleración. El actuador de la válvula. Colocamos el sensor y esta, estará lista para colocarla en el auto. Nos aseguramos de colocar correctamente las banderas. Instalamos y atornillamos nuevamente. Eso es todo. Y aunque este auto no tenía problema alguno, estamos seguros que esto le ayudará bastante con el buen rendimiento. Así es como hemos lavado el cuerpo de aceleración de nuestro Civic. No te olvides comentar, dejar un like y suscribirte, recuerda que aquí, compartimos lo que más nos gusta. Gracias. 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 Gracias.